El barro, la tierra, el agua y muchos mugre más van quedando en nuestra bicicleta con el pasar del tiempo. Una buena limpieza o un buen mantenimiento es lo que nos hace tener la bici al punto. En el video de hoy les enseño algunas mantenciones muy importantes. Yo sé que les va a servir bastante para el cuidado de su bicicleta y que pueden hacer desde su casa. Así es, parceros, como lo vieron, el día de hoy les voy a hacer algunas mantenciones básicas a mi bicicleta. Esta hace tiempo no le hago mantenimiento específicamente a lo que es el centro y las cajas de dirección. ¿Qué se dice el biciño? Hablarlo. Aquí están las bielas, destaparlas, limpiar y por otro lado las cajas de dirección que hace bastante no las hago. Simplemente estas tres cosas, esta es para sacar el centro, las salen normales. Yo hace rato, desde que tengo estas bielas, no las destapo ni les hago limpieza ni nada. Y ya deben estar bastante sucias porque han chupado bastante agua. Como es que dicen en la iglesia, lo voy a decir ahorita. Se me olvidó. Sale acá y sale acá. Por dentro de este lado voy a meter. Real aquí tatuado en mi piel. No hay necesidad de sacarlos todos. Algo sucio. Sale. Sale cadena. El otro lado ya salió y sale este lado. Este lado sale muy fácil. Uy papi, pero es que la verdad si te digo, con una mano me queda como difícil. Pero bueno, sale. Vas para afuera. Sale. Poner por acá. Y la otra pata quedó por acá. Y listo. Vienen las fueras. Ya se empieza a hacer la tierra. Pero entonces acá tenemos la llave, pero lo vamos a hacer como si no hubiera la llave. Esta es una forma también. ¿Y qué? Tampoco la tiene. ¿Y qué? Si tampoco la tiene, entonces para allá. Ya no tienen esto allá y pues ya es más complicado. Obviamente se pone un trapo para que proteja la pieza, pues para no dañarla. Pues me pensé que iba a estar más suave. Pero bueno, no está tan baila. Y el otro lado es lo mismo. Tengan presente que el lado de la derecha desapieta hacia este lado. Y el de este lado sí desapieta igual para la izquierda. Por eso. Vepa, todo va hacia el mismo lado. Todo va hacia allá, hacia allá. O sea, esta va hacia allá. Y esta también va hacia allá. Sale. ¿Cómo la ve el del signo? Hasta a mí. A ver. No está tan tan. Sí, sí. ¿Malo? Deja. ¿Qué? 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 Vamos, don Alejo, gracias. Esta parte trae un sello ahí para el mugre y la vuelta. Eso hay que levantarlo. Bueno, hay una forma que es con una cuchilla. Y con la cuchilla se coge ahí y se levanta. Pero algunas veces está muy duro. Otra forma breve. Es coger acá y meter eso un poquito. Y sale. Ay, ay, ay. A Benito. A Benito. Me salió ahí el primerazo. El otro lado, pues lo mismo. La meten un poquito. Un poquito y le hacen la palanca. Es terapia. Claro, papá. Está así terapia o más. Sale, papá. La verdad, pensé que iba a estar peor. Papi, un buen dueño. Va. Bueno, aquí una cosa que no se pudo cuadrar, pues que no se pudo hacer y fue sacar el sello que trae acá. Ahí como ven, se mordió un poquito intentando sacarlo, pero pues finalmente no se pudo. Lo quería quitar para limpiar bien el rodamiento y pegarle una soplada para que sacara toda la mugre, pero no dejó. Pegarle una limpiada, una engrasada y va para adentro otra vez. Bueno, algo que yo le tengo a estas bielas, muy bacano para protegerlas, es este forrado. Esto es como, hagan de cuenta un contact. Que sigue ya después de una buena limpiada, pues una buena. Y vean, estamos con la compañía de el Jason Madafaka. ¿Cómo se dice, bro? Barchao. Venga, los activos. ¡Eish! ¡Eish! A ver, le he hecho un splash. Sí, sí. Que se lo... Como si fuera un bloqueador, dicen por ahí. Esta va acá. RL. Para que las pongan bien o si no se cagan la rosca. R con R. R con R pa. Y va es para adentro. Esta con su mañita, suavecito, de enroscar fácil, sin tanta presión. Para hacer la apretada, lo mismo. Esta les puede servir, o alguna llave grande que les... Que les... Que les cae acá. Melo, melo. Un poquitico de grasa ahí como para... Para que entre lubricado. ¡Epa! ¿Qué es esa surfista de asfalto? Sí, en este punto. Ese punto es porque acá ha llevado como un... Ya un pisajito acá adentro. Y eso tiene un pin que entra ahí. La apuesta es muy fácil. En este caso, cuando se van a poner, es al contrario. Primero va este. Y, seguido a eso, van los torneos de los lados. Bueno. 80 uñas allá. Porque la de invierta pasa a la casa. 15. 15, 13 creo. 13. Y este creo que lleva más, pero no lo encontré. Ahora le vamos a llegar a la dirección, que también es algo muy simple. Y este sí creo que va a estar más pavito. Rápidamente les explico cómo sale la dirección. Tornillo de las cañas y tornillo de la araña. Salen acá, sale acá, destapa acá y libera la suspensión. Pesa muy duro, güey. Enfoca, enfoca. Véanlo. Horrible. Esta parte sale muy fácil. Como vieron ahí, el tornillo estaba algo picho. Y esto sale así. Sale acá. Ahí estás viendo eso. Bueno, es para afuera. Ay, ay, ay. Como está de sucio, pues. Los rodamientos de esta bicicleta son algo diferentes a los del RAN o los del RAN. Vean que no son sellados, sino son así. El de abajo, papi, está horroroso. Una limpiada y ya volvemos. El rodamiento de arriba, esto tengan cuidado porque miren, se puede salir un rodamiento. Entonces, ¿sí ven? Que simplemente se mete ahí. Ahí ya es que se completa, ¿no? Con permiso. Metemos la tapa y el tornillo Niu. Tienen que dejar los tornillos de acá al lado, cuadrar la dirección, que quede bien derecha. Para mirar que haya quedado bien, simplemente espichan el freno delantero, ponen acá, tocan y le hacen para adelante y para atrás. Si queda bien, pues acá obviamente no se tiene que mover nada. Igualmente acá arriba. ¡Gracias! 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 Entre otras cosas que se pueden cuadrar de la bicicleta, también está acomodable lo del freno. Cuadrar que el disco no quede pegando con ninguna de las pastillas, acomodar bien la dirección, quedó muy chimba la verdad, ya la probé y quedó muy suavecita. Bueno, el parcero acaba de poner la foto y es que para tomarle una foto ahí a las bebecitas, dale bro, toma la foto. El mantenimiento de una bici se debe hacer cada tres meses, pero pues ya depende del paciente, ¿no? Si a usted le gusta hacer cuidadoso con su bicicleta, pues la va a tener siempre al día, mantenimiento por ahí cada dos meses, según la pata que le dé. Aquí Jason va a estrenar, disco papá, vea, 203 para los sendosos. ¡Ay, papá! Para tirarse los propios sendos. Muy importante el mantenimiento, ustedes ya saben, recomiendo acá donde Hélder, que acá pues le pueden hacer lo que quieran a su bicicleta, lo que tenga que ver con mantenimiento, cambiar algún repuesto, ajustar cualquier cosa que tengan de su bicicleta. Entonces para que lleguen, el local está ubicado cerca del Centro Comercial Tunal, es muy fácil de llegar y pues acá los van a atender de la mejor manera. Eso sería todo por el video hoy, no olviden suscribirse, darle like a esa monta y nos vemos en un próximo video. ¡Ah, rebuena! Espero que se lo hayan visto hasta el final. ¡A tope! Gracias bro ahí por la ayuda. Y el Heldersinho, que por acá los espera. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Para que cuadren sus burras, vean. Él anda acá activo con los mantenimientos, cuadrando ciclas a tope. Se saben muchas marañas, entonces ya saben para que lleguen. Médelo, por acá están las ciclas ya parchadas, vean cómo le quedó eso a Jay. Y los parceros, háblalo. ¡A tope! ¡Bueno, bro! ¡Bueno! ¡Vamos!